Porque vean ustedes, a una semana nada más de haber dejado el cargo a la ex ministra de educación, Flor Pablo, que ya no cuenta con resguardo policial, la terminan asaltando. Y en la puerta de su vivienda hay un parte policial que da cuenta de que ella estaba llegando a su domicilio, ubicado en el distrito de San Miguel, y en ese instante, como a cualquier persona que lamentablemente también es víctima de la delincuencia, la interceptan cuatro sujetos y le quitaron su celular, su anillo de matrimonio, su cartera en la que llevaban tarjetas de crédito y 200 soles que tenía ella en efectivo en ese momento. Los delincuentes estaban armados y luego de cometer este atraco, se subieron a una moderna camioneta marca Audi y se fueron. Tras este asalto, la ex titular de educación prefirió optar por el silencio, no hacer ningún tipo de comentario, ni siquiera a través de las redes sociales. Se sabe que ella, al culminar sus funciones como ministra de Estado, solicitó que se le retire el resguardo policial que tenía a su nombre. Claro, en este caso ha sido voluntario, pero estamos hablando de una exfuncionaria, ¿no? Si ahora funcionarios públicos que, como les comentábamos, sí ven casos gravísimos, se quedan sin resguardo policial, podríamos estar poniendo en grave riesgo sus vidas. Pero también estamos viendo como hasta una ex ministra también la asaltan, es decir, nadie en esta ciudad está libre de convertirse en víctima de la delincuencia. Increíble.